¡Oh! Aquella noche solita andabas tú Como una flor en el pelo Y vestida de azul Los labios rojos La piel morena Parecía una estrella al lado de la luna llena Y yo te conquisté La boquita te besé Y despacio te toqué Tú quieres repetirlo otra vez Yo soy el ladrón que de tu boquita un beso robó Ya no engañes más a tu novio y dile lo que pasó O le dices tú O le digo yo Que te conocí bailando Pero parece que se te olvidó Ay mi bebé Que ella no te acuerda de mi peso Cuando me hice dueño de tu cuerpo Si quieres puedes ser nuestro secreto Que te conocí bailando Ay bailando te conocí Recuerdo que esa noche fuiste sola para mí Guardo el sabor de los besitos que te di No puedo creer que no te acuerdes de mí Si yo me acuerdo de ti Recuerdo cuando te acaricié En mi cuarto yo te toqué Tu cuerpo entero devoré De la cabeza a los pies Mamacita no me trate de usted Yo quiero así besarte Y comerte entera como aquella vez No me digas que tú no te acuerdas de lo que pasó Tú sabes bien que te gustó Vamos a aprovechar el momento Que esta noche estamos solos tú y yo Yo soy el ladro Que de tu voz grita un beso robó Ya no engañes más a tu novio Y dile lo que pasó O le dices tú O le digo yo Que te conocí bailando Pero parece que se te olvidó Ay dime Que ella no te acuerdas de mi beso Cuando me hice dueño de tu cuerpo Si quieres puedes ser nuestro secreto Que te conocí bailando Que lo nuestro fue más tu romance de una noche En mi cuarto hicimos el amor La lluvia cayendo en mi cuarto tú y yo Toda la noche devorándonos En mi cama fundiéndonos A fuego lento quemándonos Ven, vamos a repetirlo de nuevo Yo sé que tú quieres y yo quiero Que comience el duelo Yo soy el ladro Que de tu voz grita un beso robó Ya no engañes más a tu novio Y dile lo que pasó O le dices tú O le digo yo Que te conocí bailando Pero parece que se te olvidó Ay dime Que ella no te acuerdas de mi beso Dime Cuando me hice dueño de tu cuerpo Dime Si quieres puede ser nuestro secreto Que te conocí bailando Dime Que ella no te acuerdas de mi beso Dime Cuando me hice dueño de tu cuerpo Si quieres puede ser nuestro secreto Que te conocí bailando No te acuerdas de mi beso Y yo le doy todo Pretty good Gabriel Mi beso Bueno Ya impreso Ya impreso Yo le brush Y yo le doy todo Yo le doy todo Loco Gracias.